¡Vean a la paz! 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 Y 15 minutos exactamente a las 3 y cuarto arrancaremos con los caballos que hayan los que están, esos son con esos dos arrancamos recordamos la invitación a los amigos que están jugando con los camiones para que una vez descargados los animales pues entonces arranquemos hacia el municipio en la parte urbana donde nos están esperando algunos otros compañeros de la parte logística donde les dirán donde se deben acomodar de la manera más efectiva para hacer de esta gran cabalgata un evento además de magnífico y grande muy organizado y eso es posible solamente con el apoyo y el compromiso de todos ustedes amigos caballistas amigos que nos acompañan en este gran tarde estamos de puente vestido recordemos que esta obra de arte que está expuesta aquí en la tarima de sonido está para rifar a las 9 de la noche se estará haciendo la gran rifa de esta hermosa obra de arte pintora por un artista cordobés Javier Bustolante Piquica usted por 5 mil pesos nomás puede adquirir la boleta y puede hacerse acreedor de esta magnífica obra avaluada en más de 2 millones de pesos que puede ser suya decorando alguna de las paredes de su casa de su apartamento en su finca en fin recordemos que la administración también está ofreciendo el agüita y está ofreciendo la cerveza póker aguardiente antioqueño tapazul y taparroca en fin aquí estamos con todo lo fierro disfrutando de esta gran cabalgata del centenario aguardiente antioqueño